Luis Ramírez y Federico Mora, ministro de educación y viceministro de educación respectivamente, fueron hasta el campus de la UNA en San Lorenzo, ingresaron a la zona de concentración de los estudiantes para intentar converserlos de que levanten la medida de fuerza. Los funcionarios fueron echados de lugar. Mientras se va a llevar una audiencia pública y nos dicen que eso es imparable, que todos los decanos de todas las facultades han decidido, sin estar acá, representantes que no representan decidieron por nosotros. Ninguno de esos estudiantes se presenta aquí. Una de las que nos vendió la vez acá y ahora otra vez. Estoy hablando. Decide por sus compañeros. Esos decanos que hagan lo que quieran, que intenten asegurar únicamente el arancel cero, siendo que nosotros acá, como estudiantes, no estamos luchando únicamente por eso. La lucha estudiantil no es solo de la UNA o del arancel cero. Eso tiene que quedar claro, compañeros. Esto es del pueblo paraguayo. Investigación. Tenemos FASEN que tiene rubro de investigación. Tenemos Agraria que tiene rubro de investigación. Hay miles de cosas. Tenemos niños que están involucrados en esto. Niños que pueden ser sus hijos. Tenemos la ley de trasplante. Pacientes con cáncer. Gente que está llorando frente al ministerio para que se les dé una caja de medicamentos. Eso está pasando. Por favor, ya. Y se pueden retirar, por favor. ¿Qué decidan? Se pueden retirar. No hace falta representantes. No hace falta atropellar. En el equipo de vocería, comunicación y seguridad, les pedimos, por favor, atentamente que se retiren, porque esta es la forma que ustedes aboren esto, sin comunicarse, sin avisar, y por sobre todo atropellando una valla de seguridad nuestra para querer ingresar a hablar con quien sea el estudiantado. Les pedimos que se retiren, por favor. Les pedimos que se retiren, por favor. ¡Cumulidad! De los estudiantes, que al que no le gusta, que aguante, que aguante, ¡Pulidad! De los estudiantes, que al que no le gusta, que aguante, que aguante, ¡Pulidad! De los estudiantes, y el que no le gusta, ¡que aguante, que aguante! De los estudiantes, y el que no le gusta, ¡que aguante, que aguante!